Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a mirar hacia Estados Unidos porque el martes tuvieron lugar las elecciones de mitad de mandato para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes, o sea, toda la Cámara de Representantes y un tercio de la Cámara Alta de los Senadores, 35 de los 100 senadores, entre otras elecciones. Hubo elección de gobernadores, por ejemplo. Fue una instancia en la cual se esperaba, digamos, los resultados todavía son parciales, vienen los republicanos por delante, por lo pronto van a obtener mayoría, obtendrían mayoría en el Senado frente a los demócratas que la tenían hasta ahora. En realidad estaban 50 y 50, pero desempataba Kamala Harris, la presidenta de la Cámara Alta, pero son resultados que tienen sabores encontrados, donde todos pueden ver un poco de victoria, porque se esperaba un triunfo más amplio por parte de los republicanos y un retroceso entonces en la mayoría que tenían los demócratas, algo que no se terminó dando de manera tan contundente. Vamos a analizar esos resultados y por eso estamos en contacto con el politólogo Kenneth Frankel, que además es presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Kenneth, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. No, no, gracias. Gracias, Nicolás. Es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Cuáles son los primeros análisis que se pueden hacer sobre lo que se va conociendo de los resultados hasta ahora? Bueno, según los demócratas, lo peor no sucedió y que el temor que tenían ellos es que los republicanos iban a ganar muchos escaños y iba a ser más fácil para el presidente Biden gobernar. Eso no sucedió ni por lejos y entonces no sabemos todavía quién va a controlar la Cámara. Se supone que va a ser los republicanos, pero con una mayoría muy, muy, muy mínima y el Senado no sabemos. Parece que puede mantener el control los demócratas, pero no sabemos todavía. Pero hasta cierto punto hay varias conclusiones y a la misma vez hay pocas conclusiones porque hay un tiempo para, necesitamos más tiempo para reflejar y revisar lo que dicen las encuestas. Pero al fin del día, hay un cierto tipo de rechazo a los candidatos de Donald Trump, no en todo, pero hasta cierto punto sí. Entonces, todavía la democracia de Estados Unidos está en peligro, pero es un poco menos preocupante que el día, o sea, anteayer, por decirlo. Ahí llamabas la atención sobre un punto interesante porque, digamos, la película grande era qué pasaba en los equilibrios entre demócratas y republicanos. Se esperaba una marea roja que finalmente ya se sabe que no terminó ocurriendo. Hay que ver si efectivamente terminan los republicanos teniendo el control de alguna de las cámaras, pero por lo pronto no fue el avasallamiento que se esperaba y que suele ocurrir en este tipo de elecciones de mitad de término donde el oficialismo termina perdiendo terreno, salvo algunas excepciones. Pero por otro lado había que ver qué pasaba en la interna de los republicanos y los candidatos, en qué medida los candidatos de Trump y las personas que habían estado más afines al discurso de Trump, de por ejemplo, del fraude electoral, qué tipo de apoyo tenían. Y por lo que vos señalás, ahí esos candidatos en realidad, algunos sí, pero no todos salieron victoriosos de esta contienda. Sí, es así. Déjame empezar con el primer punto. Es la marea roja. La verdad es que toda esa idea vino de los medios derechistas de los Estados Unidos. O sea, si uno lee o leó las encuestas antes, o sea, descartando los que son muy partizanos, por decir, era más o menos, o sea, es lo que sucedió. Pero vino todo el tema de la marea roja de los medios derechistas, como dije, como Fox News. Entonces, todos querían hablar de una marea roja. Entonces, eso no ocurrió. Lo que está pasando ahora en el Partido Republicano va a ser muy interesante, así como una película de Mel Gibson o algo así, porque ya empezó. O sea, es una pelea para el liderazgo del partido. O sea, obviamente ahora Trump es el líder y indiscutiblemente hay que decir eso. Y todavía se va a lanzar para la presidencia. Pero a la misma vez hay muchos republicanos que ven que ahora hay una apertura para que otro lance de ellos para la presidencia. Y hay varios que están esperando. Ahora más gente está hablando de Ron DeSantis, el gobernador que ganó por mucho para ser el gobernador de nuevo en la Florida. Pero hay otros y otras que están esperando su turno o su oportunidad. ¿Cuántos serían los que podrían lanzar nuevas candidaturas, además de Trump y el gobernador, aproximadamente? ¿Se sabe? ¿Cuántas horas tenemos? No, mira, mira, yo mencioné DeSantis, el ex vicepresidente Pence, se supone que va a lanzar. Nikki Haley, el ex embajador a uno de Trump, también gobernador de Carolina del Sur. Ted Cruz, el senador de Texas. Y además, la batalla interna va a ser muy interesante hasta cierto punto y deprimiente, si es una palabra en otro aspecto. Porque van a pelear quién puede ser el más antidemocrático, más fascista, más racista, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esas son palabras muy fuertes, pero la verdad, si uno escucha, no de todos ellos, pero algunos, hay elementos de todo eso en su discurso. Por lo menos ante un discurso muy de la ultraderecha. Bueno, a Biden todavía le quedan dos años más de mandato. ¿Cómo se puede pronosticar que vaya a ser estos últimos meses de gestión, teniendo en cuenta el nuevo panorama que se presenta? Sí, es una buena pregunta. Y depende en parte de lo que sucede en la Cámara y en el Senado. Porque, o sea, hasta ahora, perdón, Biden ha tenido la ventaja de controlar, digo controlar, pero con una mayoría muy mínima en el Senado, como ustedes mencionan hace poco. Pero por lo menos para hacer y pasar legislación sumamente importante para los Estados Unidos en temas de economía, en temas del ambiente, de cambio climático, de control de inflación, etcétera, etcétera, de crear empleo, etcétera, etcétera. Sin la participación y el deseo de los republicanos. O sea, ellos no tienen propuestas, no han tenido propuestas. La única propuesta que siempre tienen ellos es bajar los impuestos para los súper ricos. Y entonces, si los republicanos pueden controlar una Cámara u otra, porque hay que conseguir la aprobación de las dos Cámaras para aprobar la legislación. O sea, si no puede, Biden no controla uno de los dos, va a ser un poco más difícil. Vamos a ver cómo va el tema, pero Biden todavía tiene más cosas que quiere hacer en la economía, en la infraestructura, en relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo va. Y también un punto sumamente importante es la aprobación de más jueces para las Cortes Federales. Eso es otra cosa que es sumamente importante. Hay que conseguir la aprobación del Senado para hacer eso. Kenneth, una pregunta más antes del cierre. ¿Qué pasa? Primero, la candidatura de Trump es un hecho. Él todavía dijo que casi seguro que sí. Dijo que iba a hacer un anuncio importante el próximo 15 de noviembre. ¿Va a venir por ese lado? ¿Podría poner otra cosa sobre la mesa? Eso respecto a la candidatura de Trump. Y lo otro es, ¿Biden es un presidente que va a ir por la reelección? ¿O es un presidente que da señales de que eventualmente puede ir por la reelección, pero en el fondo no va a terminar haciéndolo? Sí. Dos cosas sobre la candidatura de Trump. Hay que recordar que hay varios procesos en contra de Trump actualmente. O sea, en proceso en Nueva York. Uno, pero se supone que vamos a ver qué va a hacer el fiscal federal sobre Trump. Y puede ser que va a llegar un proceso y al final, quién sabe. Y hay muchos pasos para llegar al punto. Puede ser que Trump va a ser inhabilitado para ser presidente de nuevo. Pues vamos a ver. Y sobre Biden, Biden dijo el otro día en su rueda de prensa después del día de las elecciones que no ha decidido todavía. Que cree que cuando viene el año nuevo va a hablar con su familia y va a discutir el tema con ellos. Entonces, si no Biden no lanza, hay otros demócratas también que están esperando su turno para lanzarse. Pero no sabemos todavía. O sea, Biden tiene... Los republicanos creen que Biden es muy, muy vulnerable. Vamos a ver. Depende del candidato de los republicanos. Pero no sabemos todavía. Bien. Kenneth Frankel, politólogo. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Estaremos atentos cómo avanza entonces el conteo de los votos que todavía no ha terminado. Gracias, Nicolás. Un placer. Que pases muy bien. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.